A finales del siglo XIX, el East End de Londres era un mundo aparte del esplendor y el glamour del rico West End de la ciudad. La zona conocida como Whitechapel, en particular, era un lugar sombrío y miserable, caracterizado por la pobreza extrema, el hacinamiento y un general sentido de desesperación. Fue en este desolador contexto donde ocurrieron los notorios asesinatos de Jack el Destripador, grabando para siempre el nombre de Whitechapel en los anales de la historia del crimen real. Como escribió el periodista V.T. Stead en 1885, el East End es una vasta ciudad, tan famosa a su manera como el West End, pero de una manera diferente. Es la ciudad de los desheredados, los marginados, los desposeídos. El año era 1888 y la reina victoria había estado en el trono por más de medio siglo. Londres era la ciudad más grande del mundo, con una población de más de 5 millones de personas. Sin embargo, esta vasta población no estaba distribuida equitativamente y el East End albergaba a algunos de los residentes más pobres y marginados de la ciudad. Whitechapel, en particular, era un barrio notoriamente pobre, descrito por el reformador social Charles Booth como el lugar más espantoso de todo Londres. El mapa de pobreza de Londres de Booth, publicado en 1889, coloreaba las calles de Whitechapel en negro, indicando la clase más baja, viciosa, semicriminal. Las condiciones de vida en Whitechapel eran espantosas. La zona era un laberinto de calles y callejones estrechos y sinuosos, bordeados por edificios de viviendas deteriorados y casas de hospedaje miserables. Las familias de diez o más personas a menudo se apiñaban en una sola habitación, sin agua corriente ni saneamiento adecuado. En 1883, el reverendo Samuel Barnett, un clérigo local, describió las condiciones de vida en Whitechapel como una vergüenza para un país cristiano. Las calles estaban sucias, con alcantarillas abiertas y montones de basura en descomposición que atraían ratas y otros animales. Las enfermedades eran rampantes, con brotes de cólera, fiebre tifoidea y tuberculosis demasiado comunes. En 1866, un brote de cólera en Whitechapel cobró más de 5.000 vidas. La gente de Whitechapel era predominantemente de clase trabajadora, con muchos empleados en los notoriamente crueles talleres y fábricas de la zona. Las mujeres, en particular, tenían pocas opciones de empleo, y muchas se veían obligadas a recurrir a medios alternativos para subsistir. De hecho, se estima que había más de 1.200 trabajadoras nocturnas en Whitechapel en el momento de los asesinatos de Jack el Destripador. Una de las áreas más notorias para actividades ilícitas era Dorset Street, apodada la peor calle de Londres por la policía. Fue aquí donde Mary Kelly, la última víctima confirmada de Jack el Destripador, vivía y trabajaba. Las condiciones socioeconómicas en Whitechapel eran un reflejo de los problemas más amplios que enfrentaba la sociedad victoriana. La revolución industrial había traído gran riqueza a algunos, pero también había creado una vasta subclase de trabajadores pobres y explotados. La brecha entre ricos y pobres era más amplia que nunca, y el East End era un recordatorio crudo del costo humano de esta desigualdad. El reformador social Henry Mayhew, en su libro El trabajo y los pobres de Londres, describió el East End como un mundo en sí mismo, un mundo que muy pocos de nosotros nos atrevemos a explorar, un mundo de pobreza, miseria y vicio. El hecho de que el asesino pudiera acechar a los miembros más vulnerables de la sociedad y que las autoridades parecieran impotentes para detenerlo, era una acusación condenatoria del orden social de la época. Como escribió George Bernard Shaw en una carta al periódico The Star en 1888, cuanto más analizamos el asunto, más debemos sentir que el asesino de Whitechapel es sólo un ejemplo particularmente dramático de la manera en que el sistema social actual fabrica criminales. A pesar de las sombrías realidades de la vida en Whitechapel, la zona no carecía de su propia cultura y carácter únicos. Las calles estaban llenas de los sonidos de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, niños jugando y música que se filtraba desde los numerosos pubs y salas de música. El pub Ten Bells, ubicado en la esquina de Commercial Street y Fournier Street, era un lugar popular para muchas de las víctimas del destripador. La zona también albergaba una gran población inmigrante, con comunidades irlandesas, judías y chinas, que contribuían al vibrante y diverso carácter del East End. El mercado de Petticoat Lane, ubicado en el corazón de Whitechapel, era un bullicioso centro de actividad, con puestos que vendían de todo, desde productos frescos hasta ropa de segunda mano. En los años siguientes a los asesinatos, se hicieron algunos esfuerzos para abordar los problemas sociales del East End. Se formó el Comité de Vigilancia de Whitechapel para patrullar las calles y proteger a las mujeres de la violencia, mientras que filántropos como Octavia Hill y Ángela Burdet-Kutz trabajaron para mejorar las condiciones de vivienda en la zona. Sin embargo, el progreso fue lento y el East End siguió siendo sinónimo de pobreza y privación hasta bien entrado el siglo XX. Hoy en día, Whitechapel es un lugar muy diferente de lo que era en 1888. Las estrechas y sinuosas calles y los edificios deteriorados han sido reemplazados en gran parte por edificios modernos y transitadas avenidas. Sin embargo, aún se pueden encontrar rastros del oscuro pasado de la zona, si sabes dónde buscar. El pub Ten Bells todavía se encuentra en la esquina de Commercial Street, mientras que una placa en Darkward Street marca el lugar donde se descubrió el cuerpo de Mary Ann Nichols. Y cada año, en el aniversario de los asesinatos, turistas y entusiastas del crimen real acuden a Whitechapel para seguir los pasos del Destripador e impregnarse en la oscura historia del East End. Los cinco canónicos. Las trágicas víctimas de Jack el Destripador. En el otoño de 1888, las calles del East End de Londres estaban sumidas en el terror, mientras una serie de brutales asesinatos se extendía por el empobrecido distrito de Whitechapel. Las víctimas, todas mujeres, fueron encontradas mutiladas y destripadas, con sus gargantas cortadas de oreja a oreja. El asesino, que llegaría a ser conocido como Jack el Destripador, apuntaba a los miembros más vulnerables de la sociedad, mujeres de la noche que vivían y trabajaban en los míseros callejones y viviendas del East End. En el transcurso de tan solo unos pocos meses, cinco mujeres caerían víctimas de la cuchilla del Destripador, y sus historias quedarían para siempre grabadas en la oscura historia del Londres victoriano. Como informó el periódico Asterisk the Star Asterisk el 8 de septiembre de 1888, el horror de lo ocurrido es indescriptible. Los cuerpos fueron horriblemente mutilados, y la escena presentaba un espectáculo espantoso y nauseabundo. La primera de las cinco víctimas canónicas fue Mary Ann Nichols, conocida como Polly por sus amigos y familiares. En la mañana del 31 de agosto de 1888, su cuerpo fue descubierto en Bucks Row, una calle estrecha y adoquinada en el corazón de Whitechapel. Había sido salvajemente atacada, su garganta cortada y su abdomen desgarrado, con los intestinos colgando sobre su hombro. Polly tenía solo 43 años al momento de su muerte. Era madre de cinco hijos y había caído en tiempos difíciles, recurriendo a medios no convencionales para ganarse la vida. Su asesinato sacudió a la comunidad, ya que la gente comenzó a darse cuenta de que un asesino peligroso estaba suelto. El doctor que realizó la autopsia en el cuerpo de Polly, el doctor Rhys Ralph Liewelin, señaló que las heridas eran tan graves que era imposible determinar si habían sido causadas por un cuchillo o una espada. Poco más de una semana después, el 8 de septiembre, el cuerpo de Annie Chapman fue encontrado en el patio trasero del número 29 de Hambury Street a un tiro de piedra del bullicioso distrito comercial de Spitalfields. Al igual que Polly Nichols, Annie había sido brutalmente asesinada, con la garganta cortada y el abdomen desgarrado, y sus intestinos extraídos y colocados cerca de sus pies. Tenía 47 años, era una viuda que había luchado con el alcoholismo y la pobreza en los años posteriores a la muerte de su esposo. Su asesinato desató una ola de pánico en el East End, ya que los residentes comenzaron a temer por su seguridad, y la policía se vio bajo una creciente presión para atrapar al asesino. En la investigación sobre la muerte de Annie, se escuchó el testimonio de una testigo llamada Elizabeth Long, quien afirmó haber visto a Annie hablando con un hombre en las primeras horas de la mañana del día en que fue asesinada. Según Long, el hombre medía alrededor de un metro y 65 centímetros, tenía una tez oscura y una apariencia desaliñada y distinguida. La siguiente víctima, Elizabeth Stride, fue encontrada el 30 de septiembre en Doddfields Yard, un callejón estrecho y mal iluminado en Berner Street. Su cuerpo fue descubierto por un encargado del cercano Club Educativo Internacional de Hombres Trabajadores, quien inicialmente la confundió con una borracha durmiendo tras una borrachera. Sin embargo, al examinarla más de cerca, se dio cuenta de que había sido asesinada, con la garganta cortada de oreja a oreja. Elizabeth, conocida como Long Liz por sus amigos, era una inmigrante sueca de 45 años que había caído en tiempos difíciles y recurría a la calle para mantenerse. Su asesinato fue particularmente impactante porque ocurrió apenas 45 minutos antes del descubrimiento de la siguiente víctima, lo que llevó a muchos a especular que el destripador había atacado dos veces en una noche. Algunos investigadores han sugerido que Elizabeth puede no haber sido una víctima de Jack el destripador, sino de un asesino diferente. Sin embargo, las similitudes entre su asesinato y los de las otras cinco víctimas canónicas han llevado a la mayoría de los expertos a incluirla en la lista del destripador. Esa siguiente víctima fue Catherine Eddowes, cuyo cuerpo fue encontrado en Matre Square, un pequeño patio cerrado en el corazón de la ciudad de Londres. Catherine, que tenía 46 años, había sido salvajemente mutilada, con la garganta cortada y su rostro y abdomen cortados y desfigurados. Se había extraído una parte de sus intestinos y colgado sobre su hombro, mientras que su riñón izquierdo había sido cortado y llevado por el asesino. La brutalidad de su asesinato, combinada con el hecho de que ocurrió a poca distancia de una concurrida comisaría de policía, dejó a muchos preguntándose cómo el destripador pudo haber atacado de nuevo sin ser capturado. El asesinato de Catherine también proporcionó una de las pistas más tentadoras en el caso del destripador. Un trozo ensangrentado de su delantal, que fue encontrado en una puerta cercana. El asesino había usado el delantal para limpiar su cuchillo, y algunos expertos creen que podría haber contenido rastros del ADN del destripador. El último y más espeluznante de los cinco asesinatos canónicos fue el de Mary Jane Kelly, cuyo cuerpo, horriblemente mutilado, fue descubierto en la mañana del 9 de noviembre en su mísera habitación en el número 13 de Miller's Court, en Dorset Street. Mary, que tenía sólo 25 años, había sido brutalmente atacada, su rostro y cuerpo cortados y desfigurados más allá del reconocimiento. Su garganta había sido cortada hasta la columna vertebral, y su abdomen había sido desgarrado, con sus órganos extraídos y esparcidos por la habitación. La escena fue tan horrible que incluso los oficiales de policía más endurecidos quedaron conmocionados y perturbados. Un oficial, el inspector Frederick Aberlein, describió la escena más tarde como «el espectáculo más horrible que he visto». El asesinato de Mary también fue notable por el hecho de que fue la única de las cinco víctimas canónicas en ser asesinada en el interior, lo que sugiere que el destripador podría haberse vuelto más audaz y confiado en sus ataques. Los asesinatos de las cinco víctimas canónicas fueron notables no sólo por su brutalidad, sino también por la forma en que expusieron las duras realidades de la vida en el East End. Todas las mujeres eran mujeres de la noche, obligadas a vender sus cuerpos por la pobreza, la adicción y la desesperación. Vivían y trabajaban en algunas de las áreas más notorias y peligrosas de Whitechapel, donde la violencia y el crimen eran una realidad diaria. Como un periódico contemporáneo lo expresó, las víctimas del asesino de Whitechapel son mujeres de la clase desafortunada, que ejercen su oficio en las oscuras y silenciosas horas de la noche, en los estrechos patios y callejones del East End. Los asesinatos también resaltaron los dobles estándares de la sociedad victoriana, que condenaba a las mujeres de la noche como inmorales y depravadas, mientras cerraba los ojos ante los hombres que las explotaban. Como escribió la reformadora social Josephine Butler en 1888, las víctimas del asesino de Whitechapel son también víctimas de un sistema social que hace de ciertos oficios el único medio de subsistencia para miles de mujeres. La desesperada caza de Scotland Yard, el escurridizo Jack el Destripador. En el otoño de 1888, las calles del East End de Londres estaban sumidas en el terror debido a una serie de brutales asesinatos que sacudieron el empobrecido distrito de Whitechapel. Scotland Yard, la sede de la policía metropolitana, fue encargada de llevar al asesino ante la justicia, pero la investigación resultaría ser una de las más desafiantes y frustrantes en la historia de la policía británica. Como informó el periódico The Star el 8 de septiembre de 1888, el horror y el misterio de estos asesinatos superan cualquier cosa en los sueños más salvajes de la ficción. Liderando la búsqueda de Jack el Destripador estaba el inspector Frederick Aberlein, un detective experimentado con una reputación de tenacidad y dedicación. Aberlein, quien se había unido a la policía metropolitana en 1863, era conocido por su meticulosa atención al detalle y su disposición a seguir cada pista, por insignificante que pareciera. Fue asistido por un equipo de detectives y oficiales uniformados que trabajaron incansablemente para recopilar pruebas y entrevistar a testigos con la esperanza de identificar al asesino. Uno de los colegas de Aberlein, el inspector Walter Andrews, lo describió más tarde como un hombre de gran energía y determinación que nunca escatimó esfuerzos en el cumplimiento de su deber. Uno de los primeros desafíos que enfrentó la policía fue la enorme magnitud de la investigación. Whitechapel era una zona densamente poblada, con un laberinto de calles estrechas y callejones que facilitaban la huida del asesino sin ser detectado. La policía también se vio obstaculizada por la falta de técnicas forenses modernas, lo que significaba que tenían que depender de métodos más tradicionales de investigación, como entrevistas a testigos y pruebas físicas. En un informe al Ministerio del Interior en octubre de 1888, el comisionado de la policía metropolitana, Sir Charles Warren, señaló que el distrito en el que se han cometido estos asesinatos es uno de los más difíciles de Londres para la policía, debido al gran número de patios y callejones y la consecuente facilidad para la fuga de criminales. A pesar de estos desafíos, la policía logró algunos avances tempranos en el caso. El 30 de septiembre de 1888, apenas unas horas después del asesinato de Elizabeth Stride, se encontró un trozo de delantal ensangrentado en una puerta cerca de la escena del crimen. El delantal, que había sido utilizado por el asesino para limpiar su cuchillo, fue enviado al laboratorio de la policía para su análisis, pero los resultados fueron inconclusos. Algunos expertos creen que el delantal podría haber contenido rastros del ADN del asesino, pero sin métodos de prueba modernos, era imposible decirlo con certeza. El descubrimiento del delantal fue un avance significativo en el caso, ya que proporcionó la primera evidencia tangible de que el asesino había estado en la escena del crimen. Otra pieza clave de evidencia fue una serie de cartas que fueron enviadas a la policía y a los medios de comunicación, supuestamente escritas por el propio asesino. La más famosa de ellas fue la carta Dear Boss, que fue recibida por la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre de 1888. La carta, que estaba firmada Jack el Destripador, se burlaba de la policía por su incapacidad para atraparlo y prometía matar de nuevo. Aunque algunos expertos creen que la carta era un engaño, otros argumentan que contenía detalles que sólo el asesino podría haber conocido. Por ejemplo, la carta se refería al asesinato de Annie Chapman como «el evento doble», un término que no se había utilizado en la prensa en ese momento. La carta también incluía un macabro postdata, en el que el autor afirmaba haber «frito y comido» el riñón faltante de Catherine Eddowes, una de las víctimas del Destripador. A medida que continuaban los asesinatos, la policía se volvió cada vez más desesperada por encontrar un sospechoso. Entrevistaron a docenas de testigos y siguieron cientos de pistas, pero el asesino seguía siendo esquivo. A pesar de los mejores esfuerzos del inspector Aberlein y su equipo, Jack el Destripador nunca fue capturado. El último de los cinco asesinatos canónicos, el de Mary Jane Kelly el 9 de noviembre de 1888, marcó el final de la serie de asesinatos, pero la identidad del asesino permaneció en el misterio. En los años que siguieron, surgieron innumerables teorías y sospechosos, pero ninguno fue probado de manera concluyente. Algunos expertos han sugerido que el Destripador podría haber sido un miembro de la familia real, un prominente cirujano o incluso una mujer, pero estas teorías han sido en gran parte descartadas como mera especulación. El fracaso de la policía para atrapar a Jack el Destripador tuvo un profundo impacto en la percepción pública de la policía metropolitana. Muchas personas, especialmente aquellas que vivían en el East End, perdieron la fe en la capacidad de la policía para protegerlas del peligro. Como puso un periódico contemporáneo, la policía ha sido pesada en la balanza y encontrada deficiente. Han fallado en descubrir al perpetrador de la serie de crímenes más horribles que jamás hayan deshonrado a un país civilizado. El caso también destacó las profundas divisiones sociales y económicas que existían en el Londres victoriano, con muchas personas creyendo que la policía estaba más interesada en proteger a los ricos y poderosos que en resolver crímenes que afectaban a los pobres y marginados. Los sospechosos sombríos, desentrañando el enigma de Jack el Destripador. En las neblinosas calles del East End de Londres, una presencia siniestra acechaba en el otoño de 1888. Jack el Destripador, el notorio asesino en serie, dejó un rastro de sangre y terror a su paso, atacando a las mujeres vulnerables de White Chapel. A pesar de una extensa investigación por parte de Scotland Yard, la identidad del Destripador permaneció envuelta en misterio, dando lugar a una miríada de teorías y especulaciones que han perdurado por más de un siglo. Como lo expresó acertadamente el primer ministro británico de la época, Lord Salisbury, la serie más espantosa y misteriosa de crímenes en los tiempos modernos ha sido cometida en pleno corazón de la metrópolis. Uno de los sospechosos más convincentes que emergió en el caso fue Montague John Druitt, un abogado y maestro de escuela de 31 años. Nacido en Wimborne Minster, Dorset, en 1857, Druitt era un hombre bien educado de una familia respetable. Sin embargo, detrás de su exterior gentil había rumores de una mente perturbada. En noviembre de 1888, solo unos días después del brutal asesinato de Mary Jane Kelly, la última de las cinco víctimas canónicas del Destripador, Druitt fue despedido de su puesto de enseñanza en una escuela en Black Heath, al sureste de Londres. El 31 de diciembre de 1888, su cuerpo sin vida fue encontrado flotando en el río Támesis, cerca de Chiswick, lo que llevó a muchos a creer que se había quitado la vida por culpa o por temor a ser expuesto como el Destripador. La evidencia en contra de Druitt era circunstancial en el mejor de los casos, pero se hicieron algunas conexiones intrigantes. Su familia tenía un historial de enfermedades mentales y se sabía que Druitt sufría de episodios de depresión y comportamiento errático. Además, sus movimientos en la época de los asesinatos eran sospechosos, con algunos testigos afirmando haberlo visto en Whitechapel en las noches en cuestión. En 1959, el autor Daniel Farson publicó un libro titulado Jack el Destripador, en el que afirmaba que Druitt era el sospechoso más probable, basado en su historial y en el momento de su muerte. Sin embargo, sin ninguna prueba concreta, la implicación de Druitt en el caso del Destripador sigue siendo puramente especulativa. Otro sospechoso que ha capturado la imaginación de los riperólogos es Aaron Kosminski, un inmigrante judío polaco que vivía en Whitechapel durante la época de los asesinatos. Nacido en 1865 en el imperio ruso, Kosminski huyó a Inglaterra a principios de la década de 1880, asentándose en el corazón del empobrecido East End de Londres. Trabajaba como peluquero y se sabía que tenía un historial de inestabilidad mental y un odio profundo hacia las mujeres. Según un informe The Jewish Chronicle de septiembre de 1888, los asesinatos de Whitechapel habían creado un sentimiento de terror entre la comunidad judía local que temía ser objeto de violencia antisemita tras los crímenes. El nombre de Kosminski surgió por primera vez en la investigación del Destripador en 1894, cuando Sir Robert Anderson, el comisionado adjunto de la Policía Metropolitana, afirmó en sus memorias que el asesino había sido identificado como un judío polaco de baja clase. Aunque Anderson no nombró directamente a Kosminski, investigaciones posteriores lo señalaron como el sospechoso probable. En 1910, el exinspector jefe Donald Swanson hizo una nota manuscrita en el margen de su copia de las memorias de Anderson, afirmando que Kosminski había sido identificado por un testigo como el destripador, pero que el testigo luego se negó a testificar en su contra. A pesar de la naturaleza convincente de la evidencia contra Kosminski, muchos cuestionan su participación en los crímenes. Algunos argumentan que la policía estaba predispuesta en contra de la comunidad judía y deseaban culpar a un chivo expiatorio conveniente. Otros señalan que Kosminski fue internado en un manicomio en 1891, tres años después de que los asesinatos del destripador hubieran cesado, lo que sugiere que tal vez no hubiera sido capaz de cometer las atrocidades. En un giro curioso, un chal que se cree pertenecía a Catherine Eddowes, una de las víctimas del destripador, fue recientemente sometido a pruebas de ADN y se encontró que contenía rastros de ADN, tanto de Eddowes como de Kosminski. Sin embargo, la fiabilidad de esta evidencia ha sido disputada por muchos expertos. Una de las teorías más controvertidas en torno al caso de Jack el Destripador involucra al artista Walter Seekert, una figura prominente en el movimiento vanguardista británico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nacido en Múnich en 1860, Seekert pasó gran parte de su infancia en Inglaterra y luego estudió bajo la tutela del renombrado pintor James Abbott McNeil Whistler. Era conocido por sus pinturas realistas y crudas de la vida de la clase trabajadora en Londres, a menudo representando el sórdido submundo de los salones de música y burdeles de la ciudad. La fascinación de Seekert por los aspectos más oscuros de la naturaleza humana lo llevó a alquilar una habitación en Whitechapel a finales de la década de 1880, a solo un tiro de piedra de donde tuvieron lugar los asesinatos del Destripador. La teoría de que Seekert era Jack el Destripador ganó fuerza por primera vez en la década de 1970, cuando el autor Stephen Knight publicó su libro Jack el Destripador, la solución final. Knight afirmaba que Seekert había sido parte de una conspiración que involucraba a la familia real británica y que los asesinatos fueron un intento de encubrir un escandaloso secreto. Según Knight, Seekert había sido contratado para procurar mujeres de la noche para el príncipe Albert Victor, el nieto de la reina Victoria, quien supuestamente había engendrado un hijo ilegítimo con una de las mujeres. Cuando la historia amenazó con hacerse pública, la familia real supuestamente ordenó los asesinatos para silenciar a los testigos y proteger su reputación. Aunque la teoría de Knight fue desacreditada posteriormente, la idea de que Seekert estuvo de alguna manera involucrado en los asesinatos del Destripador ha persistido. En 2002, la novelista de Crímenes, Patricia Cornwell publicó un libro titulado Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado, en el que afirmaba haber descubierto nuevas pruebas que vinculaban a Seekert con los crímenes. Cornwell gastó millones de dólares investigando el caso, incluso comprando el escritorio de Seekert y sometiéndolo a análisis de ADN con la esperanza de encontrar una coincidencia con las cartas del Destripador. También señaló similitudes entre las pinturas de Seekert y los crímenes del Destripador, como el uso de un tipo específico de nudo en las mutilaciones de las víctimas que se asemejaba a un nudo utilizado en una de las obras de Seekert. A pesar de los esfuerzos de Cornwell, la evidencia contra Seekert sigue siendo en gran parte circunstancial, aunque se sabía que tenía una fascinación por los asesinatos del Destripador e incluso pintó una serie de obras inspiradas en el caso, no hay pruebas concretas de que fuera el asesino. Algunos expertos han desestimado por completo la teoría, argumentando que el interés artístico de Seekert en los asesinatos era simplemente un reflejo de la obsesión cultural con el caso en ese momento. Como dijo una vez el propio Seekert, lo misterioso siempre tiene una atracción morbosa, y el criminal inatrapable es, por supuesto, una figura que captura la imaginación. A medida que han pasado los años, han surgido innumerables otros sospechosos y teorías en el caso de Jack el Destripador. Algunos han señalado al médico real, Sir William Gould, sugiriendo que fue encargado de silenciar a las víctimas para proteger la reputación de la familia real. Otros han sugerido que el asesino podría haber sido una mujer, como la partera Mary Piercy, quien fue condenada por un asesinato igualmente espantoso en 1890, o incluso el propio nieto de la reina Victoria, el príncipe Albert Victor, quien se rumoreaba que visitaba mujeres de la noche en Whitechapel. Una de las teorías más intrigantes involucra a un hombre conocido como James Maybrick, un comerciante de algodón de Liverpool que murió en 1889 en circunstancias sospechosas. En 1992 surgió un diario que supuestamente fue escrito por Maybrick, en el que confesaba ser Jack el Destripador. El diario contenía detalles íntimos sobre los asesinatos e incluso incluía un boceto de una de las víctimas. Sin embargo, la autenticidad del diario ha sido intensamente debatida, con muchos expertos desestimándolo como un engaño. A pesar de innumerables investigaciones, teorías y sospechosos, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia criminal. El caso ha dado lugar a toda una industria de riperología, con innumerables libros, películas y recorridos dedicados a explorar las diversas teorías y sospechosos. En 2015 se inauguró el museo de Jack el Destripador en Whitechapel, lo que provocó controversia por su aparente explotación de las historias de las víctimas. En 2019 un equipo de investigadores afirmó haber identificado al asesino como Aaron Kosminski, basándose en pruebas de ADN encontradas en un chal perteneciente a una de las víctimas. Sin embargo, la afirmación ha sido recibida con escepticismo por muchos expertos, quienes argumentan que la evidencia es inconclusa y que la verdadera identidad de Jack el Destripador puede que nunca se conozca. Como dijo el riperólogo Paul Begg en una entrevista en 2019 con The Guardian, no creo que alguna vez sepamos con certeza quién fue Jack el Destripador. La evidencia es demasiado fragmentaria, demasiado contradictoria y demasiado poco confiable. Correspondencia escalofriante, analizando las infames cartas de Jack el Destripador. En medio de las calles cubiertas de niebla de Whitechapel, una serie de brutales asesinatos en 1888 estremeció la Londres victoriana. El esquivo asesino, conocido como Jack el Destripador, no sólo aterrorizó el East End con sus atroces exactos, sino que también se burló de las autoridades y del público a través de una escalofriante correspondencia. Estas cartas, supuestamente escritas por el propio Destripador, añadieron una capa extra de misterio e intriga a un caso ya de por sí sensacional que cautivó a la nación. Como observó el doctor Thomas Bond, un cirujano policial que examinó a las víctimas, el asesino debe haber sido un hombre de fuerza física y de gran frialdad y audacia. No hay evidencia de que tuviera un cómplice. Una de las cartas más infames asociadas con el caso del Destripador es la carta Dear Boss, que fue recibida por la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre de 1888. La carta, escrita con tinta roja y con matasellos del East End de Londres, comenzaba con el saludo Dear Boss y estaba firmada Jack el Destripador, marcando la primera vez que el infame apodo del asesino apareció impreso. El autor de la carta se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos y amenazó con continuar su sangrienta labor, declarando, estoy en contra de las trabajadoras nocturnas y no dejaré de destriparlas hasta que me atrapen. La carta también contenía un perturbador posdata. Mantén esta carta hasta que haga un poco más de trabajo, luego públicala. Mi cuchillo está tan bonito y afilado que quiero ponerme a trabajar de inmediato si tengo la oportunidad. La autenticidad de la carta Dear Boss ha sido objeto de mucho debate entre los riperólogos. Algunos expertos creen que la carta fue una comunicación genuina del asesino, citando su contenido gráfico y conocimiento interno de los crímenes. Otros, sin embargo, la descartan como un engaño, posiblemente escrito por un periodista que buscaba sensacionalizar el caso. La caligrafía de la carta también fue comparada con la del periodista Thomas Bulling, quien trabajaba para la agencia central de noticias en ese momento, lo que llevó a algunos a especular que él podría haber sido el verdadero autor. De hecho, la policía recibió cientos de cartas que afirmaban ser del destripador, la mayoría de las cuales fueron consideradas falsificaciones. El inspector jefe John Littlechild de la Policía Metropolitana declaró famosamente, me temo que muchas de las cartas enviadas a la policía fueron escritas por tontos que querían ser considerados el asesino, y que en algunos casos lograron que los arrestaran. Solo dos días después de que se recibiera la carta Dear Boss, llegó otra misiva perturbadora a la agencia central de noticias. La postal Sousi Jackie, con matasellos del 1 de octubre de 1888, se burlaba de la policía por su incapacidad para atrapar al asesino e insinuaba la naturaleza espeluznante de los crímenes. La postal, escrita en un tono similar al de la carta Dear Boss, incluía la inquietante frase, «¿No estaba bromeando, querido viejo Boss, cuando te di el aviso? Mañana escucharás sobre el trabajo de Sousi Jackie, doble evento esta vez». La postal también presentaba un pequeño dibujo de un cuchillo, lo que aumentaba su carácter amenazador. Trágicamente, el doble evento mencionado en la postal se hizo realidad el 30 de septiembre de 1888, cuando los cuerpos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron descubiertos en Whitechapel con pocas horas de diferencia. El asesinato de Stride, que tuvo lugar en Berner Street, ahora Enríquez Street, fue interrumpido por la llegada de un conductor de carretas llamado Israel Schwartz, lo que provocó que el asesino huyera antes de poder completar su macabra tarea. Eddowes, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Su cuerpo brutalmente mutilado fue encontrado en Mitre Square, con su riñón izquierdo y una parte de su útero extraídos por el asesino. La precisión de los cortes llevó a muchos a creer que el destripador poseía habilidades quirúrgicas. Como señaló el doctor Frederick Gordon Brown, quien realizó la autopsia de Eddowes, El asesinato fue evidentemente cometido por un ser demente del tipo de Jack el Destripador. La regularidad y habilidad con la que se perpetró apuntaba a una mano experimentada en este tipo de crímenes. La carta Dear Boss y la postal Sos y Jackie no fueron las únicas comunicaciones inquietantes atribuidas al destripador. Quizás la más perturbadora de todas fue la carta From Hell, que venía acompañada de una pequeña caja que contenía la mitad de un riñón humano. La carta, recibida por George Lusk, el presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, el 16 de octubre de 1888, afirmaba que el riñón pertenecía a Catherine Eddowes y que el asesino había frito y comido la otra mitad. La carta tenía matasellos de London E, lo que indicaba que había sido enviada desde el East End de la ciudad. La carta From Hell, con su contenido espeluznante y tono burlón, envió un escalofrío a los ya asustados residentes de Whitechapel. La autenticidad de la carta, al igual que la de la otra correspondencia del Destripador, ha sido cuestionada a lo largo de los años. Algunos expertos sugieren que el riñón podría haber sido obtenido de un espécimen médico y plantado como una broma macabra, mientras que otros creen que sólo el verdadero asesino podría haber tenido acceso a un trofeo tan espantoso. El riñón fue examinado por el doctor Thomas Openshaw, del Hospital de Londres, quien confirmó que era humano y pertenecía a una mujer de unos 45 años de edad, lo que coincidía con el perfil de Eddowes. El impacto de estas cartas en la investigación del Destripador no puede subestimarse. Alimentaron la fascinación pública con el caso y ejercieron una inmensa presión sobre la policía para que capturara al asesino. La naturaleza burlona de la correspondencia también sugería que el Destripador no sólo era brutal, sino también inteligente y astuto, capaz de evadir la captura a pesar de los mejores esfuerzos de Scotland Yard. La prensa jugó un papel significativo en la sensacionalización del caso, con periódicos como The Times, The Daily Telegraph y The Star, dedicando una amplia cobertura a los asesinatos y la subsiguiente investigación. Las cartas también proporcionaron pistas tentadoras sobre la identidad y las motivaciones del asesino, aunque muchas de estas pistas finalmente llevaron a callejones sin salida. Por ejemplo, la referencia en la carta Dear Boss a estar en contra de las trabajadoras nocturnas sugería que el asesino podría haber tenido un profundo odio hacia las mujeres, particularmente hacia aquellas que se dedicaban a ese trabajo. Esta teoría fue apoyada por el hecho de que todas las víctimas conocidas del Destripador eran mujeres que trabajaban como trabajadoras nocturnas en las empobrecidas calles de Whitechapel. Otras pistas extraídas de las cartas resultaron ser más enigmáticas. La mención en la postal Sossi Jackie de un doble evento llevó a algunos a especular que el asesino podría haber tenido conocimiento interno de la investigación policial o incluso que era un miembro de la propia fuerza policial. Esta teoría ganó fuerza cuando se reveló que uno de los sospechosos, un oficial de la policía metropolitana llamado Thomas Cottbusch, había sido internado en un manicomio en 1891 por atacar a mujeres con un cuchillo. Sin embargo, Cottbusch fue posteriormente exonerado de cualquier participación en los asesinatos del Destripador. La afirmación de la carta From Hell de haber comido la mitad del riñón de Eddowes, aunque espeluznante, también insinuaba un posible trasfondo médico para el asesino, dada la precisión con la que se extrajo el órgano. Esto llevó a que las sospechas recayeran sobre varios médicos y cirujanos que vivían o trabajaban en el área de Whitechapel, como el doctor Francis Tumblety, un curandero estadounidense que había sido arrestado por indecencia grave y era conocido por tener una colección de úteros en frascos. Otro sospechoso fue el doctor Thomas Neil Crimm, un médico escocés canadiense que fue ahorcado en 1892 por envenenar a varias trabajadoras nocturnas. Sin embargo, ni Tumblety ni Crimm fueron jamás vinculados de manera concluyente con los asesinos. Titulares escandalosos, como los medios avivaron las llamas del miedo en el caso de Jack el Destripador. En el otoño de 1888, las calles del East End de Londres se vieron sumidas en el terror mientras una serie de brutales asesinatos capturaba la atención de toda la nación. El asesino, que llegaría a ser conocido como Jack el Destripador, dejó un rastro de sangre y misterio a su paso, desatando un frenesí mediático que moldearía la percepción pública y alimentaría un pánico generalizado. A medida que los cuerpos eran descubiertos en los oscuros callejones de White Chapel, la prensa descendió sobre la escena, ansiosa por satisfacer el insaciable apetito del público por noticias sobre los macabros crímenes. En palabras del periodista W.T. Steed, los asesinatos en White Chapel han sido una bendición para los periódicos. La cobertura mediática del caso de Jack el Destripador fue un momento definitorio en la historia del periodismo sensacionalista. Periódicos como Asterisk de Times Asterisk, Asterisk de Daily Telegraph Asterisk y Asterisk de Star Asterisk competían por ofrecer los detalles más lúgubres y escandalosos de los asesinatos, a menudo priorizando la especulación y el rumor sobre la información factual. Los titulares clamaban sobre Delantal de Cuero, una figura misteriosa inicialmente sospechada de los crímenes y Jack el Destripador, el apodo dado al asesino por una carta supuestamente escrita por el propio asesino. La obsesión de la prensa con el caso fue tan intensa que en un momento dado los periodistas superaban en número a los policías en las escenas del crimen. Como informó Asterisk de Star Asterisk el 1 de octubre de 1888, los hombres de la prensa han sido mucho más numerosos que los policías y ciertamente han mostrado tanta energía y habilidad para obtener información. Uno de los ejemplos más notorios de periodismo sensacionalista durante el caso del Destripador fue la carta Dear Boss, que fue recibida por la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre de 1888. La carta, firmada como Jack el Destripador, se burlaba de la policía y se atribuía la responsabilidad de los asesinatos. Fue inmediatamente aprovechada por la prensa, que la publicó en su totalidad, junto con comentarios morbosos y especulaciones sobre la identidad del asesino. La autenticidad de la carta era altamente cuestionable, pero eso no detuvo a los periódicos de tratarla como una comunicación genuina del asesino, alimentando el miedo y la fascinación del público con el caso. La cobertura mediática de los asesinatos del Destripador no se limitó a las páginas de noticias. El caso también inspiró una avalancha de comentarios, artículos de opinión e incluso ficción. En octubre de 1888, Asterisk de Paul Mall Gazette Asterisk publicó un artículo titulado Lo que pensamos de los asesinatos de Whitechapel, que incluía una serie de entrevistas con figuras prominentes como el obispo de Bedford y el jefe del ejército de salvación. El artículo fue un éxito, con Asterisk de Star Asterisk informando que todo Londres estaba hablando de él. Otras publicaciones, como Asterisk de Illustrated Police News Asterisk, presentaban ilustraciones macabras de las escenas del crimen y retratos especulativos del asesino, alimentando aún más la morbosa curiosidad del público. Asterisk de News of the World Asterisk incluso ofreció una recompensa de 100 libras, equivalente a alrededor de 12.000 libras hoy en día, por información que condujera a la captura del asesino. El enfoque sensacionalista de los medios hacia el caso del destripador tuvo un impacto profundo en la percepción y el comportamiento del público. El East End, ya de por sí una zona pobre y superpoblada, se convirtió en el foco de un intenso escrutinio y miedo. Las mujeres, particularmente aquellas que trabajaban como mujeres de la noche, tenían miedo de caminar por las calles por la noche. Y hubo informes de grupos de vigilantes patrullando la zona en busca del asesino. El pánico llegó a un punto álgido tal que el 8 de septiembre de 1888, una turba de residentes enfurecidos atacó a un hombre llamado John Pizer, un zapatero judío local que creían que era el destripador, casi matándolo a golpes antes de que la policía interviniera. Pizer, conocido por el apodo delantal de cuero, había sido nombrado como sospechoso en la prensa, a pesar de la falta de pruebas que lo vincularan con los crímenes. Mientras tanto, la policía luchaba por mantenerse al día con el aluvión de pistas y teorías que llegaban del público y la prensa. Muchas de estas pistas estaban alimentadas por la especulación y la difusión de rumores por parte de los medios, lo que llevó a una serie de pistas falsas y callejones sin salida. Uno de los ejemplos más infames fue la teoría del delantal de cuero, que sugería que el asesino era un carnicero o matarife local que llevaba un delantal de cuero. La teoría se basaba en poco más que rumores y especulaciones, pero dominó los titulares durante semanas, llevando al interrogatorio de decenas de hombres inocentes. Otra teoría, presentada por Asterisk de Star Asterisk, sugería que el asesino era un médico o cirujano, basándose en la precisión de las mutilaciones infligidas a las víctimas. Esta teoría llevó a que se sospechara de varios profesionales médicos locales, incluido el doctor Thomas Barnardo, el fundador de una organización benéfica para niños sin hogar, quien fue brevemente interrogado por la policía. El papel de los medios en moldear la percepción pública del caso del destripador no se limitó a las secuelas inmediatas de los asesinatos. En los años y décadas siguientes, el caso se convirtió en un referente cultural, inspirando innumerables libros, películas y programas de televisión. Muchas de estas obras, como la novela de 1913 de Marie Beloc-Laundes, El inquilino, que luego fue adaptada a una película por Alfred Hitchcock, se basaron en gran medida en el periodismo sensacionalista de la época, difuminando las líneas entre realidad y ficción. El caso también dio lugar a una industria artesanal de riperólogos, detectives aficionados y entusiastas del crimen real, que continúan examinando las pruebas y debatiendo la identidad del asesino hasta el día de hoy. En 1888, la Policía Metropolitana creó el Departamento de Investigación Criminal, una unidad especializada encargada de investigar crímenes graves como el asesinato. El caso también llevó a un mayor escrutinio de las notorias Casas de Hospedaje Común del East End, que eran focos de crimen y enfermedad. La policía también introdujo el uso de sabuesos para rastrear sospechosos, aunque los perros resultaron ser en gran medida ineficaces en las densamente pobladas calles de Whitechapel. La obsesión de la prensa con el caso también tuvo un lado más oscuro, ya que algunos periódicos utilizaron los asesinatos como excusa para avivar el sentimiento antisemita y antiinmigrante. El East End era el hogar de una gran población judía, y algunos periódicos, como Asterisk de East London Observer Asterisk, sugirieron que el asesino era un judío de baja clase. De la macabra realidad a la leyenda perdurable, la atracción intemporal de Jack el Destripador en la cultura popular. La influencia del Destripador en la cultura popular comenzó casi inmediatamente después de los asesinatos, con la publicación de numerosos libros y folletos que pretendían ofrecer información sobre el caso. Uno de los primeros y más famosos de estos fue El completo Jack el Destripador, de Alexander Pedachenko, publicado en 1908. El libro, que afirmaba basarse en información exclusiva de un agente secreto ruso, fue posteriormente expuesto como un engaño, pero marcó el tono de gran parte de la escritura sensacionalista y especulativa que seguiría. Otro ejemplo temprano fue Jack el Destripador, o Cuando Londres caminó en el terror de Leonard Matters, publicado en 1929, que afirmaba haber identificado al asesino como un peluquero polaco judío llamado Aaron Kosminski, una teoría que sería revivida muchos años después. Como dijo el escritor y entusiasta del Destripador Richard Jones, el Destripador se ha convertido en un cifrado, un lienzo en blanco sobre el cual podemos proyectar nuestros propios miedos y obsesiones. A medida que avanzaba el siglo XX, el legado del Destripador continuó creciendo, alimentado en parte por la aparición de nuevos formatos de medios como el cine y la televisión. En 1927, Alfred Hitchcock dirigió The Lodger, a Story of the London Fog, una película muda basada libremente en el caso del Destripador. La película, protagonizada por Ivor Novello como un inquilino misterioso que puede o no ser el asesino, estableció muchos de los tropos que llegarían a definir la ficción inspirada en el Destripador, incluida la idea del asesino, como una figura sombría y enigmática. Hitchcock volvería al tema del Destripador en su película de 1972 Frenzy, que presentaba a un asesino en serie que estrangulaba a sus víctimas con una corbata, una referencia a la supuesta costumbre del Destripador de estrangular a sus víctimas antes de mutilarlas. En las décadas que siguieron, el Destripador se convirtió en un elemento básico de la ficción de terror y suspenso, apareciendo en innumerables libros, películas y programas de televisión. Uno de los más influyentes fue la novela de 1913 de Marie Belloc Laundes, The Lodger, que inspiró numerosas adaptaciones cinematográficas, incluida la de Hitchcock. La novela, que se centra en una casera de Londres que sospecha que su inquilino puede ser el Destripador, ayudó a establecer la idea del asesino como una figura de miedo y fascinación, un símbolo del lado oscuro de la sociedad victoriana. Otro ejemplo notable fue la película de 1979 Asesinato por decreto, protagonizada por Christopher Plummer como Sherlock Holmes y James Mason como el Dr. Watson, que proponía una teoría de conspiración que involucraba a la familia real británica y la masonería. La influencia del Destripador también se puede ver en el desarrollo del género de la ficción detectivesca, que surgió a raíz de los asesinatos. Muchos de los primeros ejemplos del género, como las historias de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, fueron inspirados en parte por el caso del Destripador, con su énfasis en el uso de pruebas forenses y el razonamiento deductivo para resolver crímenes aparentemente imposibles. De hecho, Doyle mismo fue brevemente considerado un sospechoso en el caso del Destripador, debido a su formación médica y su aparente conocimiento del East End. El legado del Destripador también se puede ver en el trabajo de escritores de crimen posteriores, como Patricia Cornwell, cuyo libro de 2002, Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado, afirmaba haber identificado definitivamente al asesino como el pintor británico Walter Seacert, basándose en pruebas de ADN y otras pistas. Además de su influencia en la ficción, el Destripador también ha tenido un profundo impacto en el campo de la criminología. El caso fue uno de los primeros en utilizar pruebas forenses como huellas dactilares y análisis de sangre, y ayudó a establecer muchas de las técnicas modernas utilizadas en las investigaciones criminales de hoy en día. El caso también ayudó a concienciar sobre las condiciones sociales y económicas en el East End de Londres, que se caracterizaban por la pobreza, el hacinamiento y la falta de servicios básicos como el saneamiento y la atención médica. En palabras del reformador social William Booth, fundador del Ejército de Salvación, los horrores de los asesinatos de Whitechapel han obligado finalmente a la sociedad a enfrentar los hechos. Los asesinatos no son más que un síntoma de la enfermedad, el verdadero mal yace más profundo. Independientemente de la verdad detrás de la identidad del Destripador, su legado continúa siendo enorme en la cultura popular. En los últimos años ha habido numerosos libros, películas y programas de televisión que han explorado el caso desde varios ángulos, desde el thriller psicológico Desde el Infierno, 2001, basado en la novela gráfica de Alan Moore y Eddie Campbell, hasta la más ligera Ripper Street. 2012-2016, que imaginaba a un grupo de detectives en el East End, en los años posteriores a los asesinatos. El Destripador incluso ha hecho apariciones en videojuegos, como la serie Assassin's Creed, que presenta una versión ficticia del asesino como un personaje en su juego de 2015 Syndicate. Y así, la figura sombría de Jack el Destripador se desvanece en la niebla de la historia, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y cuentos escalofriantes. Desde los callejones de Whitechapel hasta los corazones de detectives como Frederick Aberline, el enigma permanece. Como dijo el autor de La historia completa de Jack el Destripador, Philip Sugden, los crímenes siguen siendo un misterio porque tocan el mayor misterio de todos, las oscuras e insondables profundidades del alma humana. Gracias por acompañarnos en este inquietante viaje a través del tiempo. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente seguro y buenas noches.